El doctor Alejandro José Paucar Félix fue elegido como presidente de la Corte Superior de Justicia de ICA en reunión de sala plena para el periodo 2015-2016. En declaraciones a la prensa, Paucar Félix señaló que asume con mucha humildad el cargo que se le ha confiado y se comprometió a trabajar por una correcta y oportuna administración de justicia en beneficio de los justiciables. Sí, efectivamente, gracias a la generosidad de mis pares, los que nos llaman los jueces superiores, he sido designado como nuevo presidente de la Corte Superior de Justicia de ICA y como así es mi forma de trabajo, asumo con bastante responsabilidad este nuevo cargo. Doctor, ¿esa confianza depositada también se revestirá el próximo año cuando ya el 2 de enero toma juramento en el cargo del Poder Judicial de ICA? Indudablemente, indudablemente estamos para eso. La responsabilidad es así, trabajar para el beneficio de la población, de los justiciables, los señores abogados. Sepan ustedes que yo antes de ser juez he sido abogado, también he litigado y he visto en ese campo cuáles son las obligaciones que nos corresponden a nosotros como trabajadores del Poder Judicial no satisfacer las expectativas de los justiciables, ¿no es cierto?, la atención más que todo principalmente y sacar eso adelante, sacar eso adelante. Doctor, ¿también fue candidato a ser rector de la Universidad de San Luis Gonzaga? Soy catedrático en San Luis Gonzaga, soy docente asociado de la Universidad de San Luis Gonzaga de ICA soy nombrado en el Instituto Cátedra, sí, yo pido clases ahí en la Universidad. Doctor, ¿no puede ser un recuento de los cargos que he tenido en diferentes sitios? Entonces, mi carrera comienza desde que salgo de la Universidad en el año 1975-76 comienzo como asesor del Ministerio de Agricultura, he trabajado en Arequipa, en Lima, como asesor del Ministerio de Agricultura después he ejercido la abogacía como abogado libre, a partir de como 7 años he estado ejerciendo Canchincha, Cañete, Pisco, Lima e Ica. Mi preocupación es de que los justiciables y los señores abogados tengan la atención debida y oportuna acá en los hermanos jurisdiccionales.